Por comentar primero, en esta ocasión San Antonio Unido no está pasando por un buen campeonato, claro, la tabla está estrecha, hay que tratar de mejorar ese 33% de rendimiento de la escuadra del Timón y la Gaviota, pero para esto también se necesita del apoyo del público, y para eso también es necesario que puedan bajar el valor de las entradas, 5.000 pesos se cuesta ir a ver a San Antonio Unido, no es el mejor estadio de la segunda edición, a mi parecer es el peor del estadio del fútbol profesional chileno, y además el equipo necesita el apoyo de la gente, ese es el llamado a la dirigencia de San Antonio Unido y también al cuerpo técnico y al plantel hacer un mea culpa a partir de cero y a comenzar a trabajar de mejor manera para comenzar a tener nuevos resultados y salir adelante en este campeonato de la segunda división del fútbol chileno, un partido ante Osorno que vamos a transmitir en Chilena FM como es de costumbre. Cambiamos de tema y les contamos que este día, en esta semana, se festejó, se conmemoró, más bien dicho, el Día Nacional del Trabajador Portuario y esta actividad se desarrolló acá en San Antonio con la presencia de la Ministra del Trabajo. En una emotiva ceremonia, el Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio conmemoró su día, actividad que contó con la presencia de la Ministra del Trabajo Alejandra Kraus, el Gobernador Manuel Villatoro, representantes del mundo político, público y privado. La celebración del Día Nacional del Trabajador Portuario se instauró por ley el año 2014 y tiene por finalidad conmemorar a los dirigentes del gremio asesinados durante 1973 en plena dictadura militar. En la oportunidad, junto con recordar los mencionados hechos históricos, los trabajadores portuarios rindieron homenaje a sus compañeros de labores que han fallecido mientras trabajaban al interior de los terminales en faenas propias del oficio. Con música chilena y danza nacional, autoridades y trabajadoras y trabajadores de los diferentes terminales de la ciudad-puerto de San Antonio festejaron su día, en donde la Secretaria de Estado valoró los alcances de la Ley Corta de Puertos. Decirles a cada uno de ellos la importancia que reviste para el gobierno la labor que ellos realizan, todo lo que ellos han impulsado, cómo se ha plasmado la lucha de reivindicación de derechos fundamentales respecto al trabajo de los portuarios en leyes que hoy día efectivamente son una realidad. La ministra destacó en sus palabras los alcances que se han logrado en las relaciones laborales entre los gremios y las concesionarias de los terminales marítimos, destacando en lo particular las medidas que se han adoptado en materia de seguridad al interior de los puertos, resaltando que el objetivo es que ningún trabajador ponga en riesgo su vida en estas faenas. La vida de los trabajadores para el gobierno de la presidenta Bachelet merece todos los esfuerzos, todos los compromisos y todos los impulsos. Ni una vida, ni una vida debe perderse. En lo que respecta al nuevo vínculo laboral entre los trabajadores y las concesionarias, el vocero del Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio, Eduardo Araya, precisó que han habido avances importantes en lo que respecta a la estabilidad laboral. Sin embargo, advirtió que a pesar de ello, ante cualquier situación que afecte al sector, no se descartan movilizaciones. No descarto y nunca los portuarios van a descartar que mañana o sábado tengan que movilizarse. Eso no va a ocurrir jamás. Los portuarios son de lucha y van a seguir la lucha y están esperando ahí que nosotros sigamos como dirigentes desarrollándonos y que las empresas nos sigan escuchando como están escuchándonos hasta ahora. Por su parte, la diputada María José Hoffman valoró los acuerdos que se han logrado a partir de la nueva Ley Corta de Puertos que ha permitido, entre otras cosas, dar estabilidad a una de las actividades más importantes del comercio exterior nacional. Sin duda que el desarrollo tiene que ir muy de la mano con el desarrollo del trabajo portuario, también junto con sus trabajadores. Así que felicitarlo en este nuevo día, en su aniversario. Felicitar a las mujeres que han levantado hoy día la voz como representantes de los trabajadores. En esa línea, el parlamentario de C. Víctor Torres, junto con resaltar esta conmemoración y la labor de sus trabajadores, manifestó su deseo de que cuanto antes pueda surgir la Ley Larga de Puertos y de esta manera dar sustentabilidad y protección a quienes desarrollan esta actividad. Falta aún una ley larga y esperamos poder prontamente contar con la misma y para eso la disposición que siempre hemos tenido va a estar presente para poder apoyar lo que estos trabajadores y los dirigentes plantean como necesidades fundamentales, insisto, para poder contar con un trabajo digno al interior de los puertos. Bien, con esta información vamos a una nueva pausa.